El plan de movilidad es un requerimiento del sector del transporte y también una preocupación del gobierno municipal para el ordenamiento de la ciudad en este ámbito. Por lo tanto, en el afán de informar adecuadamente a la ciudadanía, el ingeniero Iván Guarnizo, coordinador de la unidad de tránsito vehicular del GAT municipal, da a conocer que el plan de movilidad fue revisado ya en el pleno del consejo y al momento está en la comisión de presupuesto para un último análisis. Nos han solicitado la información que ya la requieren, ya la hemos presentado, está todo ya prácticamente listo. Una vez que esta comisión presente el informe y al consejo cantonal, pues ya por ende viene la aprobación. Dentro del plan de movilidad se establece que ciertas calles de Catamayo, que al momento son avenidas, se convertirían en unidireccionales y otras, en cambio, cambiarán de sentido en un 60%. Y la Isidro y ahora pues ya un clamor de toda la ciudadanía de que sea unidireccional por el flujo de vehículos de entrada y salida de la ciudad de Catamayo. Sobre la semáforización, el coordinador de la unidad de tránsito del GAT municipal informó que dentro del plan de movilidad se establece la ubicación de nuevos semáforos, aunque sostuvo que hacerlo representa una fuerte inversión de 300 mil dólares aproximadamente. Los semáforos ya pasaron su vida útil, ya son muy obsoletos. Nosotros tenemos que estar todos los días cambiando un foco o cambiando un relay, repuestos que ni siquiera ya se los encuentra en el mercado. Precisamente hace unos días atrás había conversado con la señora alcaldesa si las cosas que estamos programando se nos dan en este mismo año, tener ya una semáforización inteligente, una semáforización digna del pueblo de Catamayo. Por otra parte, el titular de la unidad dio a conocer que conjuntamente con el secretario general del sindicato de choferes han realizado un análisis de cada una de las señales de tránsito que esta entidad donó al municipio, ya que algunas no son aplicables en la ciudad de Catamayo. Hasta el momento una muy buena gestión del secretario general del sindicato de choferes, hemos colocado alguna que ellos nos han solicitado y hemos hecho un balance de la señal ética que el sindicato entregó al municipio y hemos visto que algunas piezas no son adecuadas para ubicarlas en la ciudad. Como me refiero, por ejemplo, a una señal de curva, que aquí no hay pues este espacio como para poder colocar esa señal. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.